Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Qué gusto recibirlos. Hoy voy a abordar un tema que está muy en boga, muy en actualidad, en la boca de mucha gente. Sé que muchos de ustedes también me lo han escrito, me han preguntado sobre el tema. He querido abordarlo, pero de una manera integral. Me refiero, como ya vieron en el título, al caso del delantero Beninés del Caracas, Samson Aquinyola, y una posible hipotética nacionalización. Pero, como digo, quiero abordar el tema de una manera más integral, más completa, dando mi opinión, por supuesto, pero con argumentos importantes, incluso, que rodean a la figura del nacionalizado en la selección vino tinto. Porque ha habido varios tipos de nacionalizados o de oriundos, también, si cabe el término, y de todo esto quiero hablar. El tema de Aquinyola comenzó como una bromita, como una broma, bueno, vamos a nacionalizar al africano, que hacen falta goles en la selección, mira cómo anda, está volando. Pues, bueno, lo que comenzó como una broma de pasillo, de fanático, pues ha ido tomando como más consistencia, ¿no? Sobre todo por la grandísima temporada de este atacante del Caracas Fútbol Club, Samson Aquinyola, en este 2021, donde arribó a nuestro país. En su llegada al fútbol, en 33 partidos, logró anotar 21 goles. Es un récord extraordinario para uno que debutaba en nuestro fútbol, subcampeón con el Caracas Fútbol Club, máximo goleador, considerado mejor futbolista del torneo, mejor extranjero, mejor delantero. Bueno, prácticamente se llevó todos los galardones. Y, bueno, de allí a que pasara de ser un auténtico desconocido, en su momento de la presentación, de su llegada, a un jugador pedido para la selección. Con todo esto, al cabo de un año. Pero, ¿quién es Samson Aquinyola, no? Para quienes de repente no siguen al fútbol nacional tan al día y quieren saber un poco más por qué este jugador, muchos lo piden para la selección. Bueno, comenzar a decir que es un delantero de 21 años, él es de marzo del 2000, es año 2000. Mide 1.70, un físico compacto, fuerte, no es alto, 1.70, quizás como esos grandes tanques de delanteros africanos, pero sí es muy rápido, muy potente. Y que prácticamente, bueno, venía de una experiencia, de su juventud en su país, en el Lions Football Club de Nigeria. Estuvo iniciando y luego pasó al fútbol de Eslovaquia, ¿no? Estuvo un par de equipos allí. Se va a conocer en el Cénica, que es un equipo que, como sabemos, tiene lazos con el Caracas. Por allí, pues, han pasado otros futbolistas venezolanos, incluso colombianos. ¿Recuerdan al Cénica? Bueno, Richard Sely jugó en el Cénica. Eric Ramírez, ambos jugadores de selección. Ronaldo Chacón, el mundialista subcampeón sub-20 de 2018. Luis Ramírez también pasó por el Cénica, entre otros, ¿no? Y por allí fue donde tomó más experiencia a King Yole y lo que terminó siendo su puente para llegar al fútbol nacional. Él fue presentado el 18 de enero de 2021 por el Caracas. Lo anunció de manera oficial y llegó junto, bueno, a otro africano, en este caso nigeriano, Ade Ogos, que estuvo gran parte de la temporada lesionado, sobre todo la segunda mitad del año lesionado de gravedad. Y junto a Osei Bonsu, que ya estaba desde el año anterior, de 2020, que es ganés, y formaron ese trío de africanos, sobre todo Bonsu y a King Yola, una dupla fantástica del llamado African Power del Caracas Football Club. A King Yola tiene contrato con el Caracas hasta el año 2023, es decir, es jugador en propiedad que en caso de algún club interesado tendría que ir a tocar la puerta del Caracas para adquirir su ficha. Y es importante porque al momento de escribírselos, inmediatamente asociamos, y sé que ustedes lo han hecho también, oye, ¿con qué jugador o a quién se parece? O si tenemos delanteros de esa característica. Yo diría que no tenemos tantos delanteros como él, sobre todo los que son seleccionables, los que están en la órbita de la selección. Quizás tiene algunas cosas guardando las distancias con Joseph, con Joseph Martínez. Pudiera ser del de todo lo delantero de la selección el que pudiera tener algunas cosas, pero igual sus características son distintas. Aparte, la forma de jugar, su manera de leer el juego es muy distinta. Es un futbolista que aquí destaca tanto y viene con otra mentalidad totalmente diferente, no solo a la venezolana, incluso a la suramericana. Hoy los nueve de la selección, ¿quiénes son? Bueno, independientemente de los que vayan a terminar contando para el profesor Pekerman, o los que quisieran ya cumplir su proceso por decisión propia, eso lo veremos un momento. Hay un video donde les hablé sobre los convocados de Pekerman, que lo pueden conseguir aquí en el canal. Está Salomón, está Joseph, está Aristirieta, Eric Ramírez, Jan Hurtado, John de Arcadis, Sergio Córdoba y el chico Daniel Pérez del Bruja, que estuvo en algún llamado, aunque poco se le ha visto. Entonces, esos son los nueve más utilizados en el último periodo Peseiro-Leo González, en todo ese periplo. Y bueno, evidentemente, comparado con ellos, diría que Akin Yora no tiene características similares a ninguno y a algunos rasgos quizás con Joseph Martínez. Y en Venezuela, para los que quizás no conocen, hay una larga historia con el tema de las nacionalizaciones. Quizás últimamente nos habíamos desacostumbrado, estaba saliendo tanto talento de nuestro fútbol nacional que prácticamente no... Y además, hay que decirlo, tampoco la importación que había venido a Venezuela había sido de tan alto nivel, entonces no había ningún extranjero que nosotros pensáramos que hacía falta nacionalizarlo porque tenía lo que aportar a la selección, ni mucho menos. Entonces, bueno, nos desacostumbramos a las figuras del nacionalizado, pero sobre todo en los 60, bueno, 70, aquella gran migración española y europea en general, portugués, italiana, pero sobre todo españoles, fueron los que llegaron ya en los 70 a formar parte en esa década de la selección mayor. También de la, no solo de la colonia europea, de la colonia suramericana, futbolistas en su momento de origen uruguayo, de origen colombiano, de origen argentino, muchos dejaron, pertenecieron a la selección, algunos dejaron huella, otros pasaron sin pena ni gloria, como todos, como pasan todos, pero estuvieron, ¿no? Lo más reciente, lo que quizás pudiéramos ya palpar, el caso más emblemático, digamos, contemporáneo es el de Héctor Pablo Vidoglio, un argentino rosarino, nacido en Rosario, que llegó a nuestro fútbol, a nuestra liga a jugar con Minervén, pasó varias temporadas en nuestro fútbol, vistió la camiseta de varios equipos, y en su momento José Omar Pastoriza, el seleccionador nacional argentino, que estuvo desde el año 98, bueno, lo llamó para la Copa América del 99 en Paraguay y para la eliminatoria de Corea-Japón 2002, futbolista que ya brilló, había brillado con Minervén y también estaba teniendo temporadas fantásticas en el Caracas Fútbol Club y rindió, la verdad es que le fue bastante bien a Vidoglio, que se hizo venezolano y bueno, siente a Venezuela como propia también, algunos lo llaman, lo identifican ahora que es técnico, está dirigiendo en Perú, como el técnico argentino-venezolano Héctor Pablo Vidoglio, porque evidentemente su nacionalidad venezolana no fue solamente algo circunstancial para estar en la selección, sino realmente tuvo muchos vínculos con el país muchos años acá. Casos más recientes después de Vidoglio, la verdad, de nacionalizados, que creo que este término también es que hay que variarlo, porque hay otros casos que tienden a confusión, recuerdo que se habló en su momento de Samir Valoye, un colombiano delantero fantástico también, que estuvo con varios equipos en nuestro país, tuvo un rendimiento bastante alto, se esperaba, o sea, algunos pedían su nacionalización, pero bueno, eso no tuvo ningún tipo de argumento como para que realmente ocurriera. Y cuando digo nacionalizados, es un futbolista de otro país que llegó, generalmente llega como extranjero a nuestra liga, sin tener ningún vínculo, ni familiares, ni antepasados venezolanos, y bueno, se le pide, termina identificándose con el país, gusta su tipo de fútbol, se adapta a la manera de jugar en el país, en este caso Venezuela, y se le nacionaliza. Pero hay otros casos de futbolistas que o nacieron en otro país, o nacieron acá, pero más que todo por raíces es que sentían Venezuela, aunque nunca hubiesen jugado en nuestra liga, o nunca hubiesen hecho vida acá, algunos ni siquiera conocían el país, y terminaron vistiendo la vinotinto, ¿no? Es el caso de Máximo Marjota, por ejemplo, muchos lo recordarán, el italiano, italo-venezolano, Jonay y Dani Hernández, también muchos partidos en la selección mayor, André Varilla González, de origen uruguayo, Fernando Morevieta, bueno, ya sabemos, su nacimiento en Cantauro fue prácticamente casual, de padres vascos, Andrés Tuñez, pasó lo mismo, ¿no? Con el caso de Andrés Tuñez, hubo un futbolista también de origen colombo-alemán, que jugaba en la Bundesliga, Manuel Schmiedebach, que algunos lo pedían, en ese momento jugaba en el Hannover, si no me equivoco, lo pedían para la selección, nunca llegó a venir, de verdad que el jugador no mostró mucho interés. Jeffrey Suárez, los hermanos Felcher, Rolf y Frank, todos, como les decía, no tenían a lo mejor conocimiento ni siquiera del fútbol venezolano, pero por alguna otra coincidencia o raíz, terminaron vistiendo la vinotinto. Hubo otros también que tenían vínculos con Venezuela, pero no quisieron jugar en la vinotinto, decidieron jugarlo por otras selecciones, como el chileno Jorge Valdivia, por ejemplo, como Raymond Manco, el peruano, como Carlos Ascues, también del Perú, o Dani Alves, mundialista con Portugal, pero con gran afinidad y formación, su formación futbolística hasta bastante avanzada fue en Venezuela, ¿no? A nivel más que todo colegial, Dani Alves, ya decía, mundialista con Portugal. A ver, pudiera ser a quien yo la seleccionable, bueno, las veces que se le ha consultado, no profundiza mucho en el tema, tampoco es un futbolista que hable mucho, pero con el tema no se muestra cerrado, se muestra abierto, pero dice, bueno, si quieren una posibilidad conmigo en ese aspecto, tendrían que hablarlo con mi representante, si es que la operación quiere esa figura, ¿no? Lo deja todo un poco en manos del representante, pero él, en lo personal, no se cierra la puerta. También porque su país natal, Benin, no lo ha tomado en consideración, es un jugar joven, pero no pareciera estar ni cerca en la órbita de la selección de Benin, que por cierto, ha hecho una, esta última eliminatoria para Qatar 2022, ha sido una de las mejores de su historia reciente. Estuvo peleando hasta la última jornada de la clasificación al mundial, en su grupo quedó apenas a un punto, quedó segundo en su grupo, a un punto apenas de la República Democrática del Congo. Pero bueno, como decía, no fue tomada en cuenta esta selección, como muchas de las selecciones africanas, dirigida por un francés, Michel Dussier, y bueno, no tenía en el radar, ni mucho menos a Samson, a Quinyol, así que, porque tenga que decir entre Venezuela y Benin, no pareciera un tema. Lo que sí es un tema, un temazo, es el aspecto legal. Estuve leyendo para hacer el video y argumentarlo con bastante base, en internet, sobre cómo está el tema de la nacionalización en Venezuela, en general, para cualquier ciudadano extranjero que quiera nacionalizarse, busqué, obviamente, información sobre, bueno, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, como sabemos, es el ente encargado de todo este tipo de temas. Y bueno, las personas que pueden optar a nacionalizarse venezolanos, según esa información que conseguí, tienen que ser ciudadanos extranjeros que se encuentran legalmente en el país, en Venezuela, y que, atención, si son de origen español, italiano, portugués, de países latinoamericanos o del Caribe, tienen que tener al menos cinco años de residencia legal en Venezuela, si son de esos países, Italia, España, Portugal, países latinoamericanos o del Caribe. Si no son de ese sector, caso aquí en Yola, que es africano, se pide, según esta información que conseguí, repito, 10 años de residencia. Otra opción, si no es esa, pudiera ser que contraiga matrimonio con un venezolano, con una venezolana o venezolano, en caso de si fuese hombre o mujer, obviamente, el que está buscando este requisito. Pero, esa nacionalización la puede pedir tras cinco años de estar ya casado con, en este caso, si es aquí en Yola, con la venezolana que considere, tendría que tener cinco años de desenlace para poder optar a la nacionalización, y cuyo trámite, más ahora, que, bueno, hay tantos problemas con el tema de la pandemia, todo se hace un poco más lento, pudiera pasar, tardar hasta más de un año. En general, estamos hablando, según la información que conseguí, para cualquier ciudadano extranjero que pensase hacerse venezolano. Así que, por ese lado, el tema no está, no está nada fácil. Y luego está buscando, como, como, un poco, viendo alrededor, nos damos cuenta que el tema de la nacionalización, tanto en selecciones grandes como en selecciones pequeñas, no es algo descabellado. Que pienso que aquí se ha satanizado mucho, ese tema, ¿no? ¿Para qué nacionalizar? Pasa, pasa mucho. Yo puse el ejemplo en alguno de los programas y de las transmisiones que hemos hecho de Italia. Italia fue campeón de Europa reciente, en la Eurocopa del año pasado, con tres brasileños, nacidos en Brasil, naturalizados. Y ahora está por añadir a un cuarto, a Joe Pedro, el jugador del Kyler. Entonces, por ese lado, estoy hablando de una selección que es campeona de Europa, una grande del mundo, como es Italia. Pero aquí en Conmebol, sin irnos muy lejos, hay muchos casos, Ecuador, por ejemplo. Ecuador tiene historia de cantidad de argentinos, sobre todo porteros argentinos, que los nacionalizan, a veces juegan un partido y no juegan más y quedaron ya nacionalizados, ¿no? Y ni siquiera cuentan en largos procesos. Por ejemplo, hoy está Hernán Galíndez, que no es ni siquiera el portero titular de la Universidad Católica de Ecuador. Y... argentino nacido en Argentina y se nacionalizó y está en la selección. Paraguay tiene muchos también argentinos, obviamente hay otro tipo de vínculo con ese país, pero algunos que no tienen ninguna raíz paraguaya están argentinos sin raíces paraguayas, han vestido la albirroja. El caso de Gianluca Lapadula, el ítalo-peruano, en el caso de él, su madre es peruana, pero no tenía ningún tipo de conocimiento del país ni ninguna ascendencia con el país. Bueno, incluso no solamente que le ha ido bien, sino que además rinde y marca goles, ¿no? Pero el caso más similar al de Aquinyola, el más similar, hay uno que prácticamente puede ser visto como a manera de espejo, ocurre en Bolivia, muy reciente, porque justamente esa inclusión vino de la mano de César Parías en Bolivia, y me refiero al cameronés Marc-François Enomba, Enomba, Marc-François, Marc-François Enomba, es un central camerunés, repito, que llegó a Bolivia en 2016 a probar suerte, nacido en Duala, en Camerún, y bueno, se convirtió en el primer africano a participar en la selección boliviana, el naturalizado número 38 en vestir la verde de Bolivia y el primer africano, ¿no? Él había hecho algunos módulos sub-20 sin debutar con la selección de Camerún sub-20, repito, pero conoció un paisano que estaba en Cochabamba, en Bolivia, pero en Cochabamba, le dio 20 para acá, para que pruebe suerte acá, no había conseguido, había estado en Bélgica, en el mismo Camerún, no conseguía enganchar, se fue a Bolivia en segunda división, luego pasó el Always Ready, con él ascendió de segunda a primera y quedó campeón con el Always Ready y bueno, con ese ascenso tras cinco años en Bolivia, pues Faría lo hizo debutar el pasado mes de septiembre, ahora reciente, ya con 28 años en el partido eliminatorio ante Colombia, ya ha hecho vida allí, incluso se casó con una boliviana, tiene un hijo boliviano, este camerunés Marc-François en Omba y bueno, Farías vio en él características que no, sentía que no había en los otros centrales bolivianos y por eso obviamente lo convocó y ha jugado con frecuencia ha jugado prácticamente en todos los partidos, no siempre los 90 minutos, no siempre titular, pero siempre lo va utilizando, ¿no? Así que bueno, está ese ejemplo incluso de un africano en una selección con Mebol cercana que además le está yendo bastante bien porque Bolivia está todavía viva para pelear sus opciones al mundial. El mensaje en este caso queda de no satanizar la nacionalización, pasa en selecciones grandes, pasa en selecciones pequeñas, pasa en nuestra región, si es un jugador y con esto voy cerrando con mi opinión hacia un jugador que tiene algo para aportar a la selección, bienvenido, obviamente que se haga todo el trámite legal como corresponde, que el jugador sienta preferiblemente, a mí me gustaría que tenga ese arraigo con el país, que lo sienta, a quien yo la tengo solamente un año, pero se lo he visto bastante identificado, pero bueno, que se comprometa y que sume, los que vengan a sumar, bienvenido, obviamente la última palabra la tiene el profesor José Pekerman, si considera que es de su agrado futbolístico, pues bueno, lo tiene en consideración, bienvenido, sé que es un tema escabroso, un tema que da para muchos comentarios, por eso los invito a ustedes a que den su opinión sobre los nacionalizados y sobre qué puede aportar Samsung a King Yola en caso de ponerse el avino tinto en algún momento, por qué no, así que los leo, gracias por acompañarme, suscríbanse, denle like al video si les ha gustado, compártanlo y nos vemos con mucha más información por acá en la próxima, chao.